¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día estaba admirando la única figura que tengo de Arcee y meditando sobre qué hacer con ella. Hasta que me acordé de la línea Legacy y su tercera oleada. Así que el día de hoy les haré un análisis. ¡Ajam, ajam! Se sude y conciso sobre cada una de estas en esta tercera oleada. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Qué decepción! Ahora estoy deprimido. Discúlpeme mientras me voy a colgar al techo. Autobots Point Black y Peacemaker. Clase Deluxe. Este muchacho es bastante interesante ya que trae un Target Master como accesorio. Empecemos por Point Black. Este tiene muy buena articulación, buena posibilidad y buenos acabados de pintura. Su modo vehículo es genial y es una especie de Ferrari Cybertroniano. El problema de esta figura es su modo robot, el cual está bastante deforme, sobre todo en la zona del torso. Y la aleta de su casco es muy pequeña en comparación con su versión de los cómics. Y además hay una pieza del torso, la cual debido a la transformación y a cómo está colocada, siempre tiende a caerse. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularla. Estamos en presencia de una de esas figuras que no son malas, pero sientes que podrían haber hecho algo mucho mejor. Y el segundo mayor problema de esta figura es su Target Master. Ya habíamos tenido a estos muchachos en la trilogía de Netflix y eran bastante geniales. No solo por el hecho de que se convirtieran en armas para transformers más grandes, sino porque además, a pesar de su tamaño, tenían buenas articulaciones. Pero Peacemaker es un completo retroceso con todo lo que habían hecho antes. Es literalmente un bloque imposable, no tiene ningún tipo de articulación. Y para aquellos que me digan que no se les puede poner articulaciones, porque es muy pequeño y porque tiene que entrar dentro de Point Black para conducirlo. Les recuerdo que tuvimos a los Headmasters de Titans Return. Y aún así, a pesar de ser figuras aún más pequeñas, estas de igual manera podían conducir el modo vehículo. Y tenían como mínimo articulación en sus brazos. Peacemaker es un muy mal accesorio. Su única función es ser un arma, ya que para ser un Target Master es uno muy malo. Oh, esperen, creo que Peacemaker quiere hablarnos. Tiene unas palabras dedicadas para Hasbro. A ver, dinos, ¿qué piensas de Hasbro, Peacemaker? ¡Tú una idiota! Point Black y Peacemaker no son malas figuras, pero vuelvo y repito, pudieron ser mucho mejores. Tal vez si les hubiesen dado la clase Voyager y no el Deluxe. ¡Carajo, hasta los Deluxes de Titans Return son mejores que estos dos de acá! ¡Quítenla de mi vista! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bendición! Crankcase, clase Deluxe. Crankcase es una figura bastante sólida para esta línea. Es un extenso remoldeado de skids, el cual ya es por sí una figura bastante buena. Pero, a pesar de ser un remoldeado, tiene los cambios suficientes para sentirlo como si fuera literalmente una figura completamente nueva. Articulación, posibilidad y aplicaciones de pintura excelentes. En accesorios no decepciona. Trae un blaster de Energon, el mismo que trae Skids, y tiene algo bastante genial. Y es que toda la parte del parachoques del modo vehículo es desmontable para transformarse en un increíble rifle de asalto. Joder, ese es un buen uso de compartimento de armas. Dios mío, esta figura se ve muy bien, incluso su modo alterno es fantástico y tiene los cambios suficientes para que sea diferente al de Skids. Si hay algo malo que tiene esta figura, es que trae una mochila, un poquito más grande que la de Skids. Pero, hey, este juguete es tan bueno que te olvidas de ello. Crankcase es un gran Transformer de esta oleada y lo recomiendo bastante. Dead End, clase deluxe. Este muchacho de aquí es una figura meh. Es decir, no es ni buena ni mala. Simplemente existe. Buena posibilidad y articulación con acabados de pintura excelentes. Trae como accesorios dos blasters y de igual forma que Dragstreet pueden funcionarse. Además de que Dead End comparte bastante ingeniería con Dragstreet en su transformación. Se transforma en un Porsche 228 y su fidelidad con este modo es bastante buena. El problema de este muchacho reside tanto en su modo robot como en su modo vehículo. Antes de que lo digan, no, no es su mochila. De hecho, esta se comprime bastante bien en su espalda. Más concretamente son sus piernas y sus pies. Son horribles. No se transforman de alguna manera... Buena. Comprendo que está hecho de esa forma para que se combine con Menasor, pero simplemente son feas. La parte de arriba del robot es hermosa. Y de sus caderas para abajo está horrible. Sobre todo sus pies. Y otro problema que tiene es que debido a la transformación, la zona de los brazos tiende a limitar un poco la movilidad del vehículo. Pero también, gracias a la transformación, podemos levantar un poco las llantas para que así pueda seguir moviéndose como debería serlo un auto. Dead End estuvo cerca de ser una buena figura, pero no lo suficiente. Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Pero débil para tomarlo! ¡Te voy a hacer mierda! ¡A vos también te voy a hacer mierda! Skullgrim, clase deluxe. Skullgrim es una muy, muy buena figura. Excepto por un pequeño detallito del cual ya hablaremos. Posabilidad, articulación y acabados de pintura magníficos. Tiene un muy buen detallado moldeado. Podemos notar algunos diseños de calaveras en su cuerpo. El diseño de su rostro es francamente aterrador y eso me encanta. Y tiene muy buenos accesorios. Un par de cañones y un par de espadas. Las cuales también pueden ser usadas como blasters. Su modo vehículo de tanques y betroneano es bastante simple. Pero se ve genial y su transformación es lo suficientemente completa para que no se sienta que es simplemente el robot acostado. Skullgrim es una figura muy buena, pero no excelente debido a un pequeño detalle. Y es que sus espadas y la parte interna de las piernas están hechas de plástico suave. ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¿Qué razón tenían los de Hasbro al aplicar el plástico suave? Ninguna. Más que los cabrones son unos tacaños. Estuvimos así de cerca de tener la mejor figura de la línea y van y la arruinan con los materiales con los que está hecha. A pesar de eso, Skullgrim aún sigue siendo una gran figura. Y si lo de plástico suave no te molesta, pues tal vez te guste. Tan cerca estuvimos de la gloria, así de cerca. Interrumpimos su programación habitual para traerle el... ¡Momentos saludos! Un saludo para... ¿Hablando de qué con Ricardo? Guilty The Boy, Ana Sánchez, Tom Zespert Reviews. Y un saludo especial para BonnieXC6 y YastF86. Visite sus canales de YouTube ya que también suben videos de Transformers. Volvemos con la programación habitual. Starscream del universo de Armada, clase Voyager. Esta figura es casi perfecta, salvo por unos detalles. Como siempre, posibilidad, articulaciones y aplicaciones de pintura excelentes. Tiene un enorme parecido con su versión del anime. Y tiene el gimmick de los cañones enormes en sus turbinas de jet de combate. Y estas pueden ser colocadas de dos formas. En su espalda o en sus hombros. Y tiene un modo jet bastante genial. El único defecto de este muchacho son sus accesorios. Trae su ala espada, pero solo es una. Referenciando a su figura original. La cual podía separar toda su ala para convertirla en una espada. Pero en este Starscream es solo un pedazo de plástico rígido sin pintura. Y no tiene la opción de plegarse sobre sí misma para guardarse de mejor manera en el modo jet. Cosa que otras figuras de Starscream sí podían hacer. Y de una menor escala, fíjate. Y el otro decepcionante accesorio es el sable estrella. Que más que un sable, parece un cuchillo de cocina de lo pequeño que es. Nada les gustaba hacerlo un poco más grande. Starscream es una buena figura. Arruinada simplemente por sus accesorios. Si la quieres comprar pero no te gustan sus armas. Te recomiendo que también te compres algún upgrade kit que le dé mejores accesorios. Serie 4. Un atomizado. Hasta que me comprendiste. Grillo ruidoso. Oye, K. No, no, hermano. Era perfecto. Perfecto. Todo. Hasta el último de los detalles minúsculos. Inferno. Clase Voyager. La mejor figura de la línea. Change my mind. Es el pináculo de su evolución. Este muchacho es la perfección hecha juguete. Todo el inferno es excelente. Gran posibilidad. Gran articulación. Excelentes acabados de pintura. Muy buen detalle esculpido. Y un hermoso modo insecto. Se siente como una hormiga de verdad. Puede abrir la boca. Las antenas de la hormiga son articulables. El jetta con el que él volaba en el show puede girar. Su accesorio es ese blaster cañón cuádruple que está fantástico. Todo el inferno es perfecto. Es como si hubiesen decidido que todo el presupuesto que tenían se lo hubiesen dado a esta figura. Si pueden conseguirla, háganlo. Por favor, háganlo por la reina. Megatron Transmetal 2. Clase líder. Por fin. Una figura con categoría clase líder y que sí tiene el tamaño de uno. Ya era hora, señor Hasbro. Esta figura tuvo mucha polémica en el fandom. En palabras de muchos, este muchacho tuvo que haber sido un clase commander y no un líder. Pero a pesar de todo, este chico es una muy buena figura. Salvo por dos detalles, por supuesto. Aplicaciones de pintura excelentes. Excelentes, magníficas. Y un gran nivel de articulación y posabilidad que pareciera ser una constante en muchas de las figuras de Beast Wars. Se ve imponente, sobre todo con las alas abiertas. Y hablando de alas, el modo dragón es fantástico. Para algunas personas, es como que si el dragón fuera anoréxico. Pero siendo honestos, viendo el modelo de animación, la verdad se aproxima bastante a lo que quiere retratar. Simplemente, creo que la cola podía verse un poquitito más larga. Trae como accesorio... ¡Fuego! La verdad, se agradece que hayan puesto eso de accesorio. Ya que Megatron no usaba ningún arma de algún tipo en esa serie, más que un rifle de francotirador. Y eso era en la primera temporada. ¿Lo malo de la figura? En la espalda, tiene colgando literalmente la alpanza del modo dragón. Lo cual se ve bastante feo. Y hablando de feo... ¿Qué le pasó a su rostro? ¿Dónde está mi querido... Jess? Aquí solo siento un... Nada les costaba agarrar la cabeza del Megatron de Kingdom y ponérsela a este chico. Fuera de eso, es una figura bastante buena. Si su rostro no te convence, pues siempre está la opción de comprarle un rostro tirpare. Metroplex del universo de Cybertron, clase Titán. ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas de Transformer Cybertron? Uf, hermano, déjame te traigo un pequeño recuerdo. Nuestros mundos están en peligro. Para salvarlos y la galaxia, tenemos que encontrar las cuatro ciberplanetas antes de que los Decepticons los puedan usar para la maldita. Metroplex es uno de los mejores clase Titán. No, leo lloros. Excelentes acabados de pintura y una magnífica, excelsa, asombrosa e increíble posibilidad. Sobre todo viniendo de un clase Titán, que se caracterizan por ser literalmente bloques gigantes de plástico. Tiene un modo de batalla, con máscara y todo. Que lo hace ver más chaparro, pero aún así, se ve imponente. Y algo aún más genial, trae una enorme arma. Eso dijo ella. O lo dijo él. Es una enorme sierra con una excavadora, la cual puedes dividir en dos y ponerlas en sus brazos en el modo batalla. ¿Pero por qué son esos sus accesorios? Bueno mi amigo, eso es porque tiene que ver más con su increíble modo alterno, el cual es una gigante excavadora de minería. De esas que hay en la vida real que a más de una persona le ha de dar megalofobia por lo grande que es. Eso es lo que dice él. Y además, este big boy hace muy buena escala con los clase Core o clase Legends. Como si lo hubieran diseñado para eso mismo. Así que si eres uno de esos que solo colecciona esas escalas, Metroplex es perfecto para ti. Tus hables de luz serran un buen complemento para mi colección. Metroplex es una excelente figura y una gran conclusión para la línea de Legacy. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro saque una figura del Optimus Caballero para Estudios Series. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Mira, hijo de puta madre.